Las directivas y todo el equipo de transportes Vigilia le damos un afectuoso saludo y bienvenida, recibiéndolo con las mejores expectativas y deseos de compartirle nuestra misión, visión y filosofía de trabajo y de vida empresarial. Nos alegra y entusiasma tenerlo en el calificado grupo de colaboradores de la empresa y le auguramos los mejores éxitos en el cumplimiento de sus responsabilidades y de su desarrollo personal y profesional. Su conocimiento inicial del entorno laboral es fundamental y nuestro mensaje inicial es la base de la mejor integración a nuestra organización. Es prioritario para usted, para sus compañeros de trabajo y para toda la organización. Por ello prestamos total atención para que sea completa, integral y responsable por lo que usted representa para el buen éxito de las tareas a cumplir. Ingresa usted a Transportes Vigilia, una de las 20 empresas más importantes del sector transporte de carga a nivel nacional. Somos conscientes de la importancia de nuestra gestión en la generación de actividad económica directa e indirecta para más de 3.000 familias colombianas, incluyendo en este grupo de relacionados a nuestros afiliados, que son aquellos subcontratados, propietarios y conductores para la satisfacción integral de nuestros clientes. Necesidades que satisfacemos con nuestros equipos y los de los afiliados. Esperamos de usted todo el empeño, su mejor esfuerzo, su mejor comunicación, seriedad y buenas propuestas, las cuales siempre serán bienvenidas en pro del buen funcionamiento y crecimiento de la empresa, así como de su desarrollo personal. Gracias por ver el video.